Inclusive yo se la pregunté, lo enredé y es que... Tras Leyten en la serie del Subway. Patazo peligroso, muy peligroso, Balangayne no puede. Se van a barrer las almohadillas. Vienen tres para la goma, Martín Prado hacia la tercera. Y anotaron tanto Callaspo como Cabrera y Jiménez. Triple de Martín Prado. Y ahora los Tigres ganan 6 a 1 con este triple Movistar. Donde está Movistar está el béisbol. Qué batazo este de Martín Prado. Cuando parecía ya casi listo en dos strikes, Prado ha dado este batazo entre Ray y Center. Bueno, y lo que acaba de ocurrir es una muestra de lo que decía Soho. Hoy ha hecho, o en este momento ha hecho dos movimientos que pueden considerarse adecuados. Pero trajo a Luque y Luque dio un boleto para tener que...